Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a este segundo capítulo de Surviving Mars. He aprendido algunas cosas, ya me trae otro cohete en la Tierra, como dije quiero ir aprendiendo cosas, este no va a ser la serie definitiva, pero mientras sale el juego y voy aprendiendo. Uy, me ha escaneado 62 de metal, este de aquí, vale, pues he aprendido a mover la cámara, como veis es capísimo, esto de aquí así me queda súper chulo, a ver, un poco lioso lo de la cámara, eh, ya me he desplegado uno de estos, vale, pues, perdón, 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 me he ido, vale, vamos a ponerlo como está, un poco así, vale, he hecho dos más de concreto para que veáis un poco lo que he aprendido, voy a poner un poco de música, para que no sea tan aburrido, vale, espero que no moleste la música, ok, vale, aquí vemos, vamos a bajísimo, vamos a este, vale, ahí se está sacando concreto, pero fíjate este todo lo que ha sacado, ha roto todo el planeta Marte, estamos destruyendo el planeta, vale, pues este está llevando metal, me imagino, y se está yendo a la zona de cárnica, ah, no, este está trasladando basura, esta es la basura que le genera, aquí es lo que he aprendido, ellos lo recogen, ah, por cierto, en el transbordador lo que me traje fueron más drones, por ejemplo, y metales, ya que aquí me estaba costando conseguir metales, ya sé llevarlos, entonces lo que hice fue, por ejemplo, como hay suficientes drones, este me lo traje hasta acá, esto no sé qué hace aquí, suelto, un hormigón suelto allí, vale, aquí hay una, un depósito de metales, y me he traído los drones, aquí hay un depósito de basura que ellos van recogiendo, de aquí, y lo que me interesa es que ellos vayan sacando metales, ahora está construyendo este, que este lleva seis metales de construcción, y luego me lo llevaré para otro sitio, me desplegó uno de estos, esto es de, esto es de agua, vamos poco a poco, este es de agua, aquí había agua, pues puse aquí un, un extractor de agua, y básicamente me recoge el agua que está allí, un depósito de agua, que está a tope, deberíamos montar otro, deberíamos montar otro, donde haya tuberías, ¿no? es que no quiero que me quede feo, quiero, bueno, ya me está quedando feo, pero no me quiero, no quiero que me quede más feo todavía, yo lo pondría por aquí, como lo veis, y hay que ponerle por supuesto su tubería de agua, no, entonces la unimos de aquí, aquí, y ya, aquí, no, 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 espera, espera, unimos de aquí, aquí, puede ser, creo que sí, no sé, este es de oxígeno, este es un generador de oxígeno, pues es oxígeno, pero se detiene esa posición durante las tormentas de polvo, y este es un depósito, un tanque de oxígeno, ok, en teoría, es esta producción por hora 2, demanda total 0, así que esto lo podemos incluso apagar, no tengo humanos, así que no hace falta ponerlo ahora, pero esto me dice tubería, ¿qué tubería le hace falta? ¿de agua será? ¿será que necesitamos unir el agua con el oxígeno? pues si hace falta lo unimos, a ver, si hace falta lo unimos, no pasa nada, pues bueno, nos llega la noche, esto es súper práctico, este drone de aquí, porque te ayuda a llevar cosas de un sitio para otro, esto es para almacenar estos metales cuando llegue allí, y bueno, aquí quedan metales, 17 de 95, y aquí había otro, ¿dónde está el otro? no recuerdo, ah mira, aquí hay otra anomalía, vamos a investigarla, me queda retirada, pero, pero, pero la vamos a investigar, a ver qué hay ahí, y bueno, de momento es eso lo que tengo, preciosísima la vista, de verdad, no, 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 venga la anomalía, preciosísima la vista, mira, 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 qué guapo, de verdad que, mira, hay mucho que investigar, mira todas esas montañas por allí, vale, de verdad que está súper guapo el juego, aquí me interesa que ellos saquen estos, estos metales de aquí, y mira, ya tenemos aquí unos cuantos metales, eso es bueno, y me gustaría llevarme los metales, escuchar esos explosiones, son meteoritos, no sé dónde están cayendo, están cayendo cerca, pero no sé dónde, estas son las órdenes para los próximos, ¿cómo se dice? escaneos, ¿qué estoy haciendo? vale, he dirigido esta, este dron, no, no lo he dirigido, quiero que vengan para acá, ha sonado otro golpe, este recoge, transporta recursos, entonces vamos a recoger de aquí los metales, y nos los llevamos, y este de aquí está dando órdenes a ellos, para que ellos se encarguen de hacer lo que tenga que llevar, extractor de hormigón, ¿para qué? no sé, dirigiéndose a la recogida de hormigón, ah, para montar este, ¿puede ser? necesito maquinarias, dos, dos, no tengo nada que vender, a la tierra, yo tengo cuatro cohetes, no sé si traer el otro por aquí, ¿cómo pedimos los cohetes? pues bueno, nos metemos aquí, aquí podríamos pedir más cohetes, tengo dos de cuatro, y bueno, voy a pedir otro, porque veáis como va, de mercancía, de pasajero de mercancía, porque no tengo, para alojar a la gente todavía, drones, podemos pedir más, pero yo creo que tengo suficientes, el astromóvil, transporta, repara y da orden a los drones, yo creo que uno de estos, si me hace falta, porque tengo solo uno, de las construcciones, fábrica de piezas de maquinaria, no tengo, creo que me llevé este, pero bueno, voy a llevarme uno de este, vale, exploración no, no me interesa, hormigón, metales no, comida, yo creo que comida, si me puedo llevar algo, y mantenerla allí, no, todavía no, yo creo que todavía no, cuando, cuando vaya a traer los humanos, la traigo, voy a llevar 5, por si acaso, a ver si no se daña, y, voy a darme otra de electrónica, voy a darme 10 de electrónica, 10 toneladas, más 3 tractores y fábricas, piezas de maquinaria, por si acaso tengo que montar algo, y así, va a ser así, se va a llamar amistad 2, pues le llamaremos, si amistad 2, no, orca 2, arca, arca 2, es que se parece a una orca, el bicharraco, vale, vamos a lanzarlo, y luego le decimos que aterrice por aquí, pero todavía falta, está al 0%, así que, falta para que llegue, este dirige 4 drones, este dirige 4 drones, bueno, como veis, es más o menos que ha ido aprendiendo, este para hacerlo, entonces me hace falta la, piezas de maquinaria, que yo creo que traje, piezas de maquinaria, aquí hay, piezas de maquinaria, vale, vamos a recoger aquí unos metales, recógelos, venga, recoge metales, tu niño, ven, aquí, recoge metales, o es que no recogen los drones, ah, mira, quito todo, ah, que bueno, no tengo nada de metales ahora, pero me gustaría llevarlo a otro sitio, y aquí hay un, ah, este se está cargando, y aquí hay esto abandonado, usted no está recogiendo los metales, como lo hacía, recoger, metales, será así, a ver, ah, aquí, creo que me apareció, al menos, a ver, recoger, metales, ah, ahí está, ahora sí, recoger, recoger, metales, vale, vale, me ha costado un poco, pero, me hace falta dos piezas de maquinaria, que las tengo, vale, me faltaría crear algunas otras cosas, este es el depósito de agua, este ya está conectado todo, así que, me imagino que está todo bien, y entrará aquí a la cúpula, esto es lo que se está haciendo adentro, podemos entrar dentro, sí, y luego dentro vamos a ponerlo muy chulo, y esto se está construyendo, sí, o no, no sé si se está construyendo, lo que quiero es que genere electricidad, perfecto, perfecto, esto es para investigar, bueno, aquí tenemos, esto lo estoy investigando ahora, la biotecnología, o sea, me dio por verlo, nada especial este, y me gustaría la ingeniería, me gustaría todo, pero bueno, esto lleva un gasto, entonces dije que esto, habría que subcontratarla, y pagar, ok, investigación, por sol, 700, es lo que estamos gastando, ok, pero como nos ayudan los sponsors, física, aerogeneradores, mejora los aerogeneradores, vamos a mejorarlo, ok, vale, vamos a cerrar eso, luego un poco lo voy viendo, esto está a tope, las energías, las baterías estas, me gustaría crear dos más del otro lado, a ver si, si puedo hacerlo, dos más por aquí, ¿por qué esto? porque si cae un metalito, lo que expliqué antes, si rompe algo, pues que no rompa lo otro, por lo menos, por lo menos mantener energía, de algún sitio, tenemos aquí los metales ya recogidos, 15 metales, y los vamos a dejar, aquí, ahí va, vale, este no tiene electricidad, pero me gustaría ir, aquí, y coger estos metales, los metales son necesarios, metales y esto, ya que no tengo humanos, para recoger estos todavía, no sé si esta fábrica, la puedo crear ya, por cierto, la de metales raros, no, pero la de metales, la de metales, sí, así que la puedo crear, aunque no la voy a utilizar todavía, vale, amigo, vente para acá, para que te cargues, que luego te mandamos a otro sitio, este se escaneó y no hay nada, 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 aquí, interesante, este se escaneó y no hay nada interesante, más que esto, bueno, pero hay metales, hay metales que sacar ahí, bastante interesante, vale, este es donde estamos ahora, para que llegue el cohete, pues, falta, 35%, y lo que suena es la radio, vamos a dejarlo un rato, no nos molesta, ¿verdad? Vale, ¿y tú? Pues pongo a trabajar a estos bicharracos, perfecto, tiene aquí un depósito, no voy a crear otro, este es de concreto, para estas dos maquinarias de aquí, no sé si estos van hasta aquí, o se van, ¿este qué lleva? Ah, mira, filtración magnética, ah, si los van a dejar aquí, ok, perfecto, ¿qué hace él? Pues dirige cuatro, por eso me pedí otro, de la tierra, para dirigir cuatro más, que están por ahí sueltas, no sé dónde están, estarán aquí dentro, quizás, este se está cargando, y este se está cargando también, lleva mucho tiempo cargarlos, ¿eh? Me faltan drones, puede ser, aquí hay uno, que va a la deriva, trasladando nada, esos son los que montaron esto, ah, están montando esto, vale, 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 esto es metal, ¿verdad? ¿o no? ¿esto sí es metal? ¿esto sí? ¿esto no hay nada? vale, 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 me gustaría, o sea, esto lo vamos a eliminar, eliminarlo, eliminarlo, y, ya no hay nada, vale, y, aquí tampoco hay nada, así que también lo eliminamos, metales, hay aquí como dije, y, aquí, metales, hay que ir a buscar esos metales, esto no sé qué hago con ello, no sé qué hago con ello, aquí podemos montar luego otra de concreto, de hecho no sé si hacerlo ya, bueno, la cúpula me ha quedado aquí atrapada, bueno, atrapada, se ha quedado aquí, espero que no caiga ningún meteorito, me gustaría crear más, más paneles solares, de repente aquí, y estos grandes, todavía no están desplegados, ajá, mira, este sí, lo está montando, hey, qué bueno, bien, otro que ya está listo, hey, qué bueno, jaja, y qué guapo el juego, de verdad, un juego, una pasada, ok, una anomalía conseguida, y nos la vamos a llevar para allá, ¿dónde está? aquí, vale, vente para acá, vamos a investigar, a ver si conseguimos metales preciosos, o algo, que podamos vender a la tierra, vale, tú te descargaste todo, ¿verdad? vale, es que me gustaría, que me trajeran las dos piezas de maquinaria, que me hacen falta, que están aquí, ¿verdad? piezas de maquinaria, pero como le digo que me cargue solo dos, piezas de maquinaria, a ver, a ver, ordena esta palabra que cargue piezas, control, cargar 5, cargar todos al salir, con fin de salir, control, más este, cargar 5, pero vamos a darle para que cargue 5, a ver si lo está cargando, ¿no? ¿no? ok, ahora sí, ¿por qué? porque se lo vamos a llevar a este de aquí, a este, entonces lo iremos a dejar, aquí, que esto es genérico, ah, pero aquí, ahí, no, no, suéltalo, 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 ahí, suéltalo, vale, suéltalo, porque aquí hay, déjalo así, vale, pero como veis, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco, que me faltan metales para esto, ya, estos dos están generando, generando 44, este ya está funcionando, perfecto, este de aquí, me dice que está, fuera del rango del líder de drones, que, no será este, ¿no? así es este, por eso no lo hace, pero esto que aquí sí lo hicieron, así que no entiendo, porque este también lo cubre, vale, ahora cuando llegue el otro, lo montamos aquí, el otro transbordador, y vemos que tal, bueno señores, eso es lo que tengo hecho hasta ahora, yo voy a ir poco a poco, como dije, no voy a, no me gusta acelerarle la velocidad, me gusta disfrutarlo, quedan pocos metales, ¿no? vale, y eso, voy a sacar de aquí, los concretos estos, no, que hay espacio ahí, perfecto, oye, perfecto, me gusta muchísimo, vamos a poner aquí, unos depósitos, depósitos genéricos, bueno, los voy a poner aquí, no sé si puedo hacer otro genérico, aquí, perfecto, dos genéricos allí, este lo quitamos, porque lo voy a poner un poquito más, más chulo, más arriba, vamos a ver, perfecto, aquí, genérico así, así, para que quede chulo, chulo, papi chulo, vale, perfecto, este es el cargador de drones, que debería poner otro por allí, a ver si tengo otro cargador de drones, perfecto, otro cargador de drones, cúpulas sin energía, una, ah, ya está lista, guau, que bueno, vamos a ponerle la energía, y yo creo que en el próximo vídeo, vamos a traer los primeros colonos, los primeros humanos, vamos a ver, ahí, y, vamos a cerrar el circuito así, por si acaso, hay algo que interrumpa la, la energía, me gustaría poner dentro cosas, me gustaría poner dentro de la cúpula, cositas, vamos a ver, como por ejemplo, el alojamiento, a ver, me gustaría poner, no active research, no active research, anomalies, ¿aríne dónde? aquí, hey, ok, research complete, 1500, obtengo, perfecto, pues eso, me ayuda, a entrar aquí, y gastarme algo, por ejemplo, robótica, los drones de automóviles, se mueven 25% más rápido, perfecto, y, entregaramiento de productividad social, perfecto, investigado, usted ya está investigado, perfecto, subcontratar, ahí va, bueno, vamos a seguir investigando cositas, y esto, calentamiento de la superficie, calentado subterráneo, y esto, genera 100 por sol, para cada vehículo explorador, ah, mira, pues también, y esto, almacenaje, motores almacenados avanzados, menos combustible, perfecto, menos combustible, vale, salimos de aquí, estos están generando electricidad, con el viento, me imagino que tengo dos más, ahí, el cohete está listo, el cohete está casi listo, me gustaría poner dos de estos aquí, uno aquí, ya, ya, creo que ya llegó al cohete, y otro aquí, vale, pues vamos a ver cómo aterriza el cohete, el cohete lo vamos a poner, así, y aquí, ok, cosa que me permita, trabajar esta zona también, que chulo, vamos a ver cuándo aterriza, vamos a salir, ay, está entrando, míralo, avería de carne, ¿dónde? vamos a ir allá, pero, vamos a ver cómo aterriza este primero, sigo teniendo el problema de la cúpula sin energía, pero bueno, claro, si están construyendo los cables, todavía falta, venga, 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 que este tiene un líder de drones, lo puse muy pegado a esto, ¿verdad? que chulo, que chulo, tercer, aquí va, con lo que he pedido, el líder de drone, 5 de drone, 10 de electrónica, y 10 de pieza de maquinaria, le he pedido con poquitas cosas, este, ah, y viene con drones, viene con 4 drones, 3, bueno, quédate por aquí, y trabajame esta zona de aquí, ok, sector scan, quiere decir que ha escaneado, y no ha conseguido nada, bueno, a ver, esto porque está el 3 allí, ahora está haciendo solo, no, lo voy escaneando así, ok, vale, bueno señores, espero que te esté gustando, a mí, bueno, ya ves que me fascina, estoy haciendo un jardín dentro, y luego, pues traeremos, los primeros colonos, esta vez lo quisiera mandar, a la tierra, cuando esté cargado, es de 47, me parece que va muy lento, este 19, cuando esté cargado, los voy a mandar a la tierra vacío, para que traiga comida, para los colonos que vienen, un depósito de comida, que tenemos que hacer, pues lo vamos a poner cerca, cerca de ellos, ya él tiene electricidad, la avería de cable, ¿dónde? ¿dónde? si es que avería de cable, ahí, y la están reparando, alguien está reparando esto, pérdida 5.4, no funciona correctamente, no tiene fugas, puede ser reparada por drones, por un metal, bueno, que lo reparen, ah, lo están reparando, ah, mírenlo, vale, 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 no lo había visto, y este está produciendo oxígeno, oxígeno mencionado 48, capacidad 100, vamos a ponerlo a tope, y por si acaso, vamos a crearnos otro, otro de oxígeno, que es vital, yo lo pondría por aquí, yo lo pondría por aquí, ¿por qué? porque si llega a caer un meteorito, lo mismo que yo pienso siempre, ¿no? o lo ponemos por aquí, no sé dónde ponerlo, no sé dónde ponerlo, no sé si utilizar mi propia, aquí, tubería, ya está montada la tubería, así que lo aprovechamos, bueno señores, espero que te haya gustado, ya ves que aquí tiene este cero humanos, me preocupa que tengo drones sueltos, no sé quién los gobierna, que vinieron con esto, me imagino que van haciendo su trabajo solitos, y bueno, este, y este, ese aquí está perdido, no hace nada, pues subo a trabajar, de verdad, me los voy a llevar, esto me los voy a llevar, a buscar más metales, aquí, y este, me los voy a llevar, a buscar estos metales, ¿cómo lo ves? porque este tiene, 20, nomás ahí sacando metales, esto no sé lo que tiene, no tiene nada, y tú ya puedes regresar, bueno, que ese por ahí tirado, dos cables de habilidad, este, y el otro, bueno, vamos a que los reparen, y vamos viendo, señores, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, mira que guapo, bueno, me falta desplegar estas dos, y luego que vengan los humanos, poco a poco, estamos desarrollando dentro, un jardín, un jardín, y vamos a ver qué tal se nota, oxígeno, pues estoy poniendo otro depósito, por si acaso, y, esta es salida y entrada de tubería, me imagino que podremos ahí, otro de agua por aquí, o depósito, no sé, si habrá algo por aquí, por la izquierda, no lo he averiguado, no lo he investigado, perdón, bueno, señores, mi primera cúpula, y vamos a ver cuando lleguen los primeros, humanos, los quiero mucho, darle like, comentalo, compártelo, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima, chao gente, ja, chau, chau, chau,